El Ministro de Salud de la Nación y su Comité de Expertos, junto con la ANMAT y el Comité Nacional de Inmunizaciones, han decidido no implementar la vacuna que sí se había autorizado en Brasil, en Paraguay, hace poco más de una semana, en México y en Filipinas. Es una cuestión técnica, ellos ayer han hablado en conferencia de prensa de la baja inmunización que tiene, sobre todo para el serogrupo DEN2, hemos nosotros solicitado que esta acta se haga llegar a la provincia de Misiones por escrito, que la podamos ver y poder mostrar a la población que eso no es una decisión de la provincia, que nuestra provincia es una de las más interesadas en que en algún momento, pero obviamente de forma responsable, tengamos una vacuna, ya que somos el primer escudo epidemiológico del país, hemos demostrado ser el más eficiente escudo epidemiológico, de hecho hemos estado incrustados en una zona endémica que no ha podido controlar la enfermedad por más de 10 años, y sin embargo nosotros sí lo hemos hecho, así que en este sentido de la vacuna, bueno, ha dicho el Ministro de Salud de la Nación y su grupo de expertos que están analizando otras vacunas, no solamente la que está en Brasil, sino otra vacuna de otros laboratorios, y obviamente nosotros a la expectativa de esto que nos interesa más que a otras provincias seguramente. Pero en el momento queda descartado entonces. De manera, por ahora, no ha sido autorizada, y parte, bueno, justamente parte del equipo de expertos fueron los que han mencionado que debíamos vacunar sobre todo Formosa, Misiones, seguramente todo el cinturón norte que es el más afectado por esta epidemia. Gracias. Gracias.